¡Hola a todos los parqueros y parqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien... Bienvenidos a la Fluridiriti y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy aquí con SkullKiller100 de Churranon Experience. Saluda campeón. ¿Vale? Vale. Y bueno... Ah, vale. Estamos en Rakensang Online y estamos... Bueno, un juego que hemos encontrado así, el cual yo jugaba hace tiempo. Lo podéis ver en mi canal. O sea, además Juegui Mierdas, tío. Juegui Mierdas. Sí, sí, sí. Es un mierdi juego. Juegui Mierdas, tío. Juegui Mierdas, tío. Juegui Mierdas. A ver... Bueno, vamos... Estamos aquí en la creación del personaje, ¿vale? Vamos a hacer como una especie de Fistro serie. A ver si esta vez nos sale la serie, no como en Fistro Live, que era un poco... Ha sido un poco Bartola la serie, pero bueno. Da igual. Me lío yo solo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Nos creamos el personaje, ¿no? Dime, por favor, que le puedo poner bigote a la mujer, tío. ¿Nos hacemos mujer todos, tío? Yo soy Gaylord, tío. Yo me he puesto la... Sí, 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 sí. O sea, yo voy a coger mujer, tío. Cazadora. Dime que los cazadores les dan un animal, tío. Ya. Son fuertes. Combate cuerpo a cuerpo y a distancia. ¡Oh! Tío, mira, guerreras, mujeres, se pueden hacer calvas, tío. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo haces? Mira, métete. Mira, mira. No me dejas, tío. No me dejas. Ah, guerreras, dice. Guerreras. Vale, a ver, guerreras, dragón. ¡Es verdad! ¡Es verdad! No, tío, pero mola más el peinado este a lo... A lo... Pringado, tío. ¿Sabes cómo te digo? El de fraile, el peinado de fraile, tío. El de champiñón. Yo es que me voy a hacer hombre mago, tío. Hombre mago y me voy a poner el pelo de... Voy a ser Montesquieu, tío. Montesquieu. Montesquieu. Y que es mecánico a vapor, tío. Guardián del progreso. Esto me suena a mí a... A... A la ilustración, tío. Tío. ¡Madre mía! Mecánico a vapor. Esto es un disparador, tú. Eh, a ver. Mmm... Vale. ¿Qué nombre nos ponemos? A ver. Yo me voy a poner de nombre... Mafflurry. Vale. Yo me voy a poner un nombre raro, tío. Me voy a poner... Polla gorda. Polla gorda. Polla... Gorda. No, venga. Yo me cambio. Me voy a ponerme... Eh... Picha Bartola. Picha... Bartola. No, no, no. Voy a ponerme... PIR de caca, tío. PIR de caca, tío. PIR de caca, tío. Ese es... Fisto el nombre, tío. PIR de caca, tío. O sea... PIR de caca es el amo, tío. Vale. Ya estoy. PIR de caca. ¿Y qué me cojo, tío? Me cojo guerrero, mago del círculo, cazador. Vale. Le he dado, le he dado. O sea, le he dado a empezar, tío. Sin creer. ¿Y yo qué me cojo, tío? ¿De qué? De personaje. Pa me recomiendas, cazador. Eh... Guerrero. ¿Seguro? Eh, vale. ¿Cómo va esto, tío? Es que guerrero ya era en la otra partida, así que voy a cogerme en esta... Cazador, cazador, sí. No sé qué es esto, tío. Voy a cogerme... Voy a hacer una piba. Y voy a hacer... La del moño, tío. Que es muy choni. La del moño, el choni. Venga. Crea. Soy la... Soy la cazadora del moño, el choni, tío. Uso. Madre mía. Esto huele a aventura épica, eh. Pero espérate un momento. Que el mío es muy... Es un mago muy gay, tío. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, movimiento. Ah, vale. Estamos con el tutorial de inicio. A ver. Mueve tu personaje haciendo clic con el botón ratón izquierdo. Vale, vale, vale. Cómo corre, cómo corre. Madre mía, cómo ha cambiado este juego. ¡Eh, hay un monstruo! Vale, lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado. Punto de experiencia. Los monstruos a los que derrotan le proporcionan punto de experiencia a tu personaje. Cuanto más reúna, más fuerte se hará. ¡Oh, po, po, chaval! ¡Madre mía, tío! Esta señora mete muchísimo, eh. Este juego ha mejorado muchísimo desde la última vez. O sea, en la descripción, para quien tenga curiosidad voy a dejar un vídeo de la última vez que he jugado este juego. Que es una mierda el vídeo. O sea, y una mierda el juego anterior. Vale, o sea, tenemos que completar el tutorial de inicio. Ya, ya lo estoy intentando completar. Este hombre de dos hostias me carga uno, tío. Yo de cuatro, tío. Yo de dos. Vale, el boss final. El boss final, me lo cargo. Hala, voy a tomar por saco, tío. Es que hay ulti o algo de eso, tío. Yo no sé, tío. Habla con los personajes. Yo estoy dando todo el rato al click y ya está. ¡Hostia, que hay aquí un hombre muerto! Capitán Faolan. No, a ese le tienes que dar dos veces. Vale, ok. Alto, ¿quién anda ahí? Hay una gata de los cazadores. Tened cuidado, muchacha. El enemigo está por todas partes. Estoy muy oportuno, amiga mía. Se han abierto unos portales curiosos. Los magos meten un huevo, tío. ¿Qué han salido? ¿Eh? Que los magos meten un huevo. Esta señora hace cosas raras, tío. Han aplastado todo. He oído gritos procedentes del gran salón. Mi pierna, ida a echarle un vistazo. Vale, o sea que tengo que ir al gran salón. Los pibes y el boss final, tío. ¿El boss final? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la vida? ¿La bola está roja? Madre mía. Me va a matar, me va a matar, yo creo. Míralo, el boss final. Es este hombre, ¿no? No, no, no. Ese es uno pequeño. Es un minibon, ¿no? Yo creo que ya me lo he pasado. Ha subido de nivel. ¿Eh? Un nuevo click. Para ver habilidades. O sea que cuando subes de nivel, si daos a la estrellita... Sí. ¿A la estrellita? ¿Cuál es la estrellita, tío? Sí, sí, sí. ¿Cuándo es el final? Yo quiero enfrentarme al boss final y matarlo ahí fiestamente, tío. Este juego me tendrá que haber cogido guerrero, tío. Tengo que ver si me puedo comprar una espada para enseñar a esta. Porque este juego, con los gráficos que le han metido y la acción que le han metido, tiene muy buena pinta jugarlo con espada. Es como un Elder Scroll Online barato, tío. Sí, es como un Elder Scroll Online pero cutre y mierda, tío. Vale, vale. En el boss final hay como una mesa, ¿no? Míralo, míralo, que es una bruja o algo raro. Sí, sí, ahora te van a aparecer un huevo. Sí, que está. Acaba de coger como un timbrel de la mesa. ¡Abuso! Vale, sí, sí. Hostia, hostia. Yo muero aquí, eh. Y si muero, ¿qué pasa, tío? No lo sé, pero yo lo que sé es que esto mete más que su puta madre, tío. Uy, ¿y cómo hago para tirar habilidades, tío? Aquí a lo mejor. ¿Qué? Para tirar habilidades, ¿cómo hago, tío? O sea, no. Aprendes una habilidad cuando subes al nivel 2. ¿Y cómo sé que subió de nivel...? ¡Eh, subí al nivel 2! Muy bien. ¿Y cómo las hago para clicarlas, tío? Ve... Ah, vale, mira, las puedo poner aquí en los botones, tío. Claro, y ahora le das al botón y se pone. Tú, y manda una camisa, tío. Mira, aquí un hombre, aquí un hombre. Yo, pero que no paro de hacer cosas, tío. Una joven cazadora. Malero de que hayáis venido, hija mía. Alguien ha abierto portales procedentes del mundo de Ander y robado el bastón de Grima. Tenemos que hacer algo. Grima fue el primer mago del círculo y su bastón es un artefacto importante de la alianza. Debemos encontrarlo. Reunete conmigo en la forja de la fortaleza. Yo me te transporto directamente allá. O que os veis con lo que, amigo, amigo. ¡Vamos para allá! Pero, tío... Vale, ¿dónde estás? Ahora se supone que me tengo que reunir contigo. No, no, conmigo no. Yo no te veo. Yo estoy haciendo todavía el tutorial este. ¿Todavía hay más tutorial, tío? Sí, sí, sí. Has llegado a una ciudad. Estas zonas especiales son refugios seguros. Ya que no sé qué. A ver, debemos descubrir qué planea hacer el embozado con el bastón de hechicero. Grima está enterrada en Grimaston. La tumba recibe su nombre por él. Para mí todo esto no es una cuchilla. Ah, va, 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 va. El portal lleva Grimaston. Pies de caca. Jajaja. Desde el portal llega Grimaston. Pies de caca. ¿Qué pasa? Me han salido árboles del... Y es Urgos, tío, es Urgos, tío. Te va a salir Urgos, tío. Que bastón de Grimaston puede cobrar grandes grandes allí. Qué curioso. Puede que... Porque está bloqueada la puerta tenemos que comprobar si está todo en orden. Sí, ¿qué hago yo ahora, tío? Te va a salir Urgos, tío. De... De... De la planta, tío. ¿Qué planta? Yo quiero saber Urgos, tío. Willan el aldeano, tío. Sigue por ahí y vas a ver a Urgos, tío. Otro Urgos. No. Puta. Hijo de 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 puta. Yo... Sí. Más o menos tienes que coger como unos... Cosas raras, tío. Me has entendido, ¿no? No. Vale, vale. Sí. Estoy como en un bosque. En el bosque salen los Urgos. Sí, sí, sí. Me han salido ya tres. Salen árboles con brazos, tío, y luego... Míralo, míralo. Es un... Fue muy animado, tío. Aquí surgo, tío. Sí, sí, sí. Oh, 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 oh. Se entrean dentro del reino de los anillos. Madre mía, como reparto, tío. Pero, tío, que tengo una habilidad que hace 10 años. Pues yo tengo una habilidad que no se tira, tú O sea, le doy Y por mucho que le doy no hace nada La arquera esta, Fistra Mira, es que vas a flipar con lo que me he ido A ver, voy a intentar tirar una habilidad ¡Oh! Vale, vale, ya sé, tío Ya sé cómo tirar las habilidades, me he cargado de un poco, chaval Yo creo que ya quitarme la cuenta Y voy a hacerme paladín, tío No, 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 no te voy a quitar la cuenta, tío No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.